¡Bienvenido a Mobile Legends! Van a ver que faltan 3 personas muy importantes Bueno, serían 4 en realidad Pero Maga actualmente no está subiendo videos de Mobile Legends Pero bueno, las otras personas que faltan no pudieron Y es difícil juntar a tanta gente O sea, 10 personas un solo día en un horario Es muy difícil Entonces, nada, sepan disculpar a ellos que no pudieron Y bueno, nosotros vamos a hacer una partida troll Esta fue idea de Nate Así que ya saben por qué la partida va a ser troll Pero bueno, tenemos que usar cualquier héroe que querramos Y llevar una will troll Básicamente eso Así que bueno, sin más Para no hacer más larga la intro Si les gusta el video ya saben No se olviden suscribirse al canal Compartir, activar la campanita y toda la cosa Yo les dejo mis redes sociales ahí abajito como siempre Y sin más charla, vamos con el gameplay ¡Antro! ¡Ey! ¡Qué onda amigos! ¿Cómo va todo? Acá estamos en otro partidito de Mobile Legends ¿Cómo lo? El día de hoy Bueno, por si no lo notaron Estoy jugando con algunas personitas Pero bueno, igual lo voy a explicar en la intro Así que seguramente yo lo habré explicado No me voy a gastar Estoy usando Faramis Lo que sí no sé si dije o voy a decir en la intro Porque esto es una paradoja temporal Que teníamos que sacar héroes Esperen Porque acá, eh, loco Ya se está armando toda la bronca No, esperen No puedo hablar No puedo Encima me saqué la segunda La primera habilidad No, no sirve esto ¿Qué hice? Hice cualquier cosa Che, no muere nadie acá Muera, mierda Bueno, ahí maté a uno Este me mata Tengo... ¡Ay, no, Lalita! Ya está, ya me morí De entrada Ni un minuto de partida, loco Bueno Teníamos que sacar héroes Que no se... Que no sepamos usar Y aparte No, que no sepamos usar No Hacer Will Troll Ahí está No sabía ni cuál era la consigna Teníamos que sacar un héroe Y hacer una Will Troll ¿Sí? Por ejemplo Yo voy a hacer a Faramis de físico Si fuera un mago También de físico Si fuera un ADC De mago Y así Y estoy jugando En esta partida Me tocó estar con Nate Con el señor L Que está acá de Johnson Con Katashi Y con Gatox O sea, estamos todos los de Argentina Y uy, rico lag Y Nicaragua Que es Nate Y España Bueno, el tema del lag Es obvio, gente Hay gente de España Y aparte Nos invitó Nate Así que la partida La armó él Obviamente Vamos a tener Todos lag Menos Nate Y ahí me llevé Esa kill Perfecto Acá Bueno Lo bueno de Faramis Es que tiene Algo de daño Pero acá ya me voy a morir No tengo ulti No tengo nada Por favor No me maten Soy muy joven para morir Soy solo una pollo No me maten Bueno, yo Yo no me voy a meter mucho Hasta que no tenga la ulti Cuando tenga la ulti Voy y me suicido Que no me importa nada ¿Sabes cuál es el tema acá? El tema es que ellos se avivaron No, ahí acá me morí Ay, la Que me parió ¿Por qué? ¿Por qué? No, recuperé la vida Y me morí igual Me morí igual No No, mamá Por Dios Ay, Dios Maldita sea Bueno, voy a comprar Unas botas Para por lo menos Mover un poco más rápido Qué cagada, che Bueno No podemos estar en Discord Porque Nate Dijo que sería un re quilombo Y me imagino que sí Así que A mí me hubiese encantado Que podamos estar Todos acá Boludeando en Discord Pero bueno Estoy sola Como un perro Y Lo que les decía Ellos fueron vivos Y sacaron tanques Lo bueno de ir con Will Troll Es que armás A los tanques de daño Una lolita con físico Como se está armando Gio Un Grock Con un daño físico O sea Está re OP Bolude Fueron re vivos Nosotros fuimos re estúpidos Somos re estúpidos Y acá me voy a morir Bueno Tiro la ulti Ya está Sí, total Me voy a morir Así que A ver si lo puedo meter Ahí Mate a uno Muy bien A ver Acá Mátenme Que quiero revivir otra vez No No me quieren matar Ahora no quieren No Para los que no conocen la ulti Para mí Porque no es un héroe Que se use mucho Pero bueno Calculo que igual Algunas personas sabrán Si vos te morís Revivís O sea Sos como un fantasma Digamos Pero si te volvés a morir En el círculo de la ulti Volvés a ser un fantasma Otra vez Y así No sé cuántas veces Creo que dos Nomás Pero bueno Me re arcaro Porque yo dije Bátenme Así vuelvo a revivir Y no Solamente les importó Matarme la primera vez Voy a ayudar a mi equipo Me voy a hacer Un filo ya de una Así corte loca Para mis tope Con filo desesperante No vale nada Y acá está todo el mundo Ay Dios Ahora Cómo se meten Acá bajo Joturro Esto se No a este No lo puedo enganchar Qué pelotuda que soy Si es grog Ah sí pude Uy no Pero me voy a morir Tira la ulti No Fucking lag No me dejaba Tira la ulti Y bueno Me lleve alguien Ah Qué fucking lag Bueno Estos están re op Mirá la lolita 4-0-11 Gio What's up Este Gio Es re pro O sea Te saca una Una nana de tanque Y te carrega igual A ver si me subo acá El Johnson Vamos L Vamos Yo confío en vos Matalos a todos Ay yo quería meter En el mollo Pero no se podía No L Cagaste todo Vengan perras Que los voy a matar A todos Vamos L Ahí con Johnson Tope No morite Ah Ahí está No si no moría Hoy me suicido Bajo Thor Bueno Vamos L Que yo confío en vos Y Nate Con Con Granger De mago Bien OP Bien OP La va a pasar Re mal Porque No No pega Daño mágico Por eso Por eso digo Que los tanques Que los tanques Fueron re O sea Ellos Gio Raúl Y todo eso Fueron re vivos Porque claro Sacar tanque Si pegan daño físico O mágico Los tanques Entonces ahí si funciona Pero ponerle Un Granger Con daño mágico No sirve para nada O sea Es como F Bueno Que le vamos a hacer Yo creo que esta partida Está re perdida Porque acá Quien nos puede cargar Nadie O sea Quien se va a fegar Acá Nadie No podemos confiar En nadie Porque Bueno No el link No tampoco Si el link Se tiene que armar De mago Bueno A ver acá Quien muere Bueno El show Se murió Me baja Ok Ok Me like Bueno Allá una baja Doble Si solo creo También Tope Ay Estoy muy mal Igual tengo City Kill Ojo Ojo que Como quien no quiere la cosa Ando con City Kill A ver si me lo llevo a este ¿No? ¿Cómo mierda es La primera de Faramis? Por Dios Que algún man Faramis Me hable y me diga ¿Cómo carajo es? No es que si yo me acerco Con la La soga esta Que tiene acá O sea Me lo traigo ¿No es así? O creo que lo tengo que tener Enganchado un rato ¿No? Bueno No sé ¿Cómo es? No importa Acá es Troll Will Incima No lo sé usar Bien op No Lolita No me mor Lolita No No Lolita No Mirá mi parpadeo Qué troll Mueran perras Mueran sabandijas Ahí está Este se muere Acá Me muero ya me parece Ey Y mi ulti Ya se acabó Holy shit No me jodas Ay Me va a hacer Si velocidad No Este mejor No sé, ya ni me importa Me hago cualquier cosa Total voy troll, gente Cómo le gusta trollear a Night Cómo le encanta Él quería armar esta partida Porque sabe que le gusta trollear Che, ¿no lo agarró? Ay, ¿cómo carajo es? ¿Cómo es esto? Qué fucking vida que tengo ¿Por qué? Yo no quiero agarrar a todos ¿Saben cuál es el tema acá? Que en la que ¿Cómo se dice esto? En la que están juntos O sea, que te vinieron Que te engancharon Ya te moriste Porque la primera de Lolita Que pega como, no sé 500 de vida O 700, no sé cuánto pega La primera de Lolita La habilidad esta de ¿Cómo se llama? Ay, ya me morí ¿Para qué hablo? Yo también No, no, no me maten más Por Dios Ya no quiero morir más Quiero matar a alguien Por lo menos así siento Que mi muerte no fue en vano No, el Grog se va No quiere que lo mate Vení, Grog Fucking Grog Ay, lo que pega el Grog, boludo Voy a tratar Voy a tratar Pero no prometo nada Porque Es que es tan difícil No morir Igual voy Bueno, voy 7 muertes Pero voy 9 kills Qué sé yo Algo es algo Nada Lo iba a trollear Pero no Mira ya A ver qué pasa acá ¿Qué pasa acá? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere? No, nadie Nadie quiere morir Ok Bueno Voy a ayudarlo acá A L Ahí está Ney se lo mató No sé cómo Porque con daño mágico ¿Cómo haces para matar a alguien? O sea Con un Granger Con daño mágico Yo no sé Bueno Ah Se hicieron un lore Shishi Shishi, gente Y ahora van a venir por acá Porque el lore estaba allá Sí, ahí viene Bueno Ahí Voy a meter un poquito acá De daño a la Lolita La Lolita tiene un buffo Ay, Dios Si yo no tengo nada No tengo el amor de nadie No tengo buffo No tengo vida No tengo aguante Me voy a morir Bueno, igual ya me tiré la ulti No me quieren matar ahora ¿Por qué fucking no me matan? Y ahora yo me tendría que ir, eh Porque ahora ya no tengo más ulti ¡No! Está muy mal, gente Muy mal Muy mal Muy mal Nate está feriando Con su espirato Meco que se trajo Gatox está de físico No, Gatox Gatox No entendiste la consigna, amigo Teníamos Kill Will Troll Son re tramposos Y Kataji también, eh No, y ahora ¿Qué carajo hago acá? Bueno, yo me tiré la ulti Bueno Ay, no No lo maten Ahí está Este se muere Sí Y el lore No llego a defenderlo Chicos, por favor No me ayudan Me ayudan acá Que no puedo Te juro O sea ¿Cómo lo defendía? Yo sola No, no podía No podía Ay, Dios santo ¿Qué voy a hacer con mi vida? No, baja doble el showhead No me jodas No, no, no Acá tengo que inventar algo Voy a tirar la ulti Que me maten No me importa Acá se van a morir todos No, mentira Ya está Ahí sí ¿Qué hago? O sea Me mato a dos O a uno No sé cuánto No, a uno Y ya está O sea Listo Sí, sí ¿No? Sí, sí Era la última Que quedaba viva Pero Ya me morí O sea La última Que quedaba viva En realidad Me tiré la ulti Y me suicidé Porque me mataron Igual Bueno Sí, sí Sí, sí Gente Perdimos Sí, sí Gente Ahí tienen Mi MVP Con Faramis Porque Ya saben Que yo No sé Ir troll No sé En cambio Nate Le encanta Le encanta Ir troll Entiende esa consigna A la perfección Y Me trollió Me trollió Vamos a poner Que reporten a todos Acá por troll Report my team Y reportenlos Please Nada Mentira Chicos Yo no sé Cómo carajo Me saqué Un MVP Con Faramis Alguien que me lo explique Porque realmente Ni Ni sé Cómo tiene ese daño Así que bueno Sin más Si les gusta este video No se olviden Apoyar con un like Suscribirse al canal Compartir Actuar la campanita Y toda la cosa Nosotros nos estamos Leciendo debajito En los comentarios Como siempre Yo los quiero mucho Les mando un beso enorme Y hasta otro video Nos vemos No 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 ¡Suscríbete!